Para esta tarde posiblemente alcanzaremos los 32 grados centígrados. Nos espera un día cálido, soleado y bastante agradable. Ya estamos a un pasito de llegar al fin de semana. Para esta noche se pronostican 27 grados centígrados, así como para el resto de la semana. Básicamente viernes, sábado y domingo contaremos con temperaturas muy parecidas a las del día de hoy. El potencial de lluvia muy bajo, de apenas un 10 al 20%, no es muy representativo. Así como también para la próxima semana estaremos viendo un termómetro muy estable. Vamos a información nacional, le informo lo que está pasando. Lo más relevante es que se encuentra una onda tropical atravesando la zona sur de México. Me refiero a la península de Yucatán. Va a afectar directamente a Campeche, Quintana Roo, a Yucatán por supuesto, hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Entre los límites de Oaxaca y Chiapas también se esperan lluvias muy fuertes por el paso de esta onda tropical. Que aunado a esto se estará combinando con un canal de baja presión que eleva el potencial de lluvia. Por otra parte, en la zona del Pacífico Norte de México, hablando por ejemplo parte de Sinaloa, Nayarit, en Jalisco, Colima y parte también de Michoacán y Guerrero. Se verá afectado probablemente ya para los próximos días, este fin de semana, por una nueva baja presión que al momento está marcando que tiene un potencial ciclónico que traería mucha nubosidad a toda esta zona del país. Así como también a Baja California Sur, una vez que haya avanzado más hacia el poniente, también podría afectar de manera indirecta. Y me refiero a indirecta porque no estaría tocando territorio nacional. Eso es lo más relevante. Que tenga un excelente día y por favor, siga con nosotros.